Na 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 na. Ramel Blow controlando la zona. Na 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 na. Na 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 na. Panuco y el mayor. Na 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 na. Bubló y una caverna. Ven pa' que yo te voy a dar una luz. VEN pa' que yo te voy a dar una luz. Una vela o una lámpara Oye mami ¿Qué es lo que tú dices? Tu prive en fin da ¿Qué es lo que tú dices? Deja tu aceite ¿Qué es lo que tú dices? A mí no me vengas con tu codice Oye mami ¿Qué es lo que tú dices? Tu prive en fin da ¿Qué es lo que tú dices? Deja tu aceite ¿Qué es lo que tú dices? A mí no me vengas con tu codice Por eso es que a mí me gustan las chapas del calle Por eso es que a mí me gustan las chapas del calle Por eso es que a mí me gustan las chapas del calle Por eso es que a mí me gustan las chapas del Callejón. Por eso es que a mí me gustan las chapas del Callejón. Yo soy demasiado fuerte, por eso es que se me da todo lo que afiro. Las mujeres no me botan porque tengo la punta más dulce que un supilo. Pero ella se me fue en goticia. ¿Por qué no quieres que te callo? Dígase la pise. No me digas ni que 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 en el barrio tuyo. Mami no se vende ya ni que que. Si yo te llevo al mío tú vas a asegurar de que tú vas a querer cometer. Porque yo, 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 yo. Que vos. Yo, 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 yo. Porque yo, 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 yo. Me voy a cortar las perras. Yo, 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 yo. Ven pa' acá que yo te voy a dar una luz. Un bombillo. Oye Mami. ¿Qué es lo que tú dices? Tú prive en finda. ¿Qué es lo que tú dices? Deja tu aceite. ¿Qué es lo que tú dices? A mí no me vengas con tu codice. Oye Mami. ¿Qué es lo que tú dices? Tu primer fin, ya Que es lo que tú dices Deja tu aceite Que es lo que tú dices A mí no me venga contigo, dice Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón La que se nota en mi moto Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón La que se nota en mi moto Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón Yo te dije a ti Le hice una pregunta el jefe de la policía y no me dijo nada. Entonces me voy a hacer de yo mismo. El mayor me presentó como Teniente Coronel. Farruko, dale a Lutú. Farruko, estamos abusando. Dime lo mayor, el clásico. Bufloy, nos vamos a quedar con R.D. y el mundo entero. Gran melero récord. Rudy Catillo, yeah, W, la maldita letra. Sufoguita, Buzzi, J. Joel. Ah, nato, natico, natito, J. Joel Gozadera. Y tenemos todos los rangos, R.D., P.R. Gran mel flow, controlando la zona.